Cómo crear una avioneta con material reciclado En este taller te enseñaremos a hacer de una manera muy fácil una avioneta con materiales reciclados Ya verás qué bonita queda ¿Te animas a realizarla tú también? Para hacer este taller necesitarás Témperas acrílicas Giotto de colores azul, cian, verde y rojo Cartulina canson iris A4 de color Waldo Rotuladores multisuperficie Giotto de cor metálica Cola blanca Giotto vinílic Maxi pincel Giotto Pocillos Giotto Lápiz de grafito Giotto matita Regla Tijeras Cartón de 30x30 cm Dos rollos de cartón Dos tapones de plástico Un palo de brocheta Y un tetrabric Iniciaremos este taller dando forma al tetrabric por la parte de abajo chafándolo Y pintándolo con la témpera acrílica Giotto de color azul, cian La témpera Giotto de base acrílica está lista para el uso Su fórmula, a base de una resina especial, le confiere una muy buena adherencia sobre todas las superficies Como cristal, plástico o madera Es segura e inocua y, una vez seca, aporta un efecto barnizado brillante a los soportes tratados Da color a los rollos de cartón tanto por fuera como por dentro con la témpera Giotto de color rojo Mientras se seca la pintura, en un cartón dibuja la pieza de las alas de 28 cm de largo Y dibuja también dos piezas idénticas de 18 cm de largo que serán el timón del avión Y recórtalas Las piezas del timón, dóblalas por la mitad aproximadamente y únelas entre ellas con la cola blanca Giotto vinil Da color a estas piezas con la témpera acrílica Giotto de color verde En una cartulina canson iris de color Walda dibuja la hélice Recorta el exterior y un círculo en la parte del medio Haz un agujero en los dos tapones y pasa por cada uno de ellos los extremos de un palo de brocheta del ancho del tetrabric Ahora que tienes todas las piezas listas, ya puedes montar tu avioneta Pégalas de la siguiente manera con la cola blanca Giotto vinil Las alas en la parte superior y por debajo los motores, uno a cada lado Pega también los timones en la parte de atrás Fija el eje de las ruedas por la parte de abajo Y por último, coloca la hélice en la boca del tetrabric con el tapón por fuera Puedes decorar tu avioneta como más te guste con los rotuladores multisuperficies Giotto de cor metálic Nosotros hemos hecho algunos dibujos en las alas y hemos decorado las ruedas Y así es como ha quedado esta avioneta con la que puedes jugar a hacerla volar ¿Te animas a realizarla tú también? Si te ha gustado, dale un like, compártelo y suscríbete a nuestro canal